Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG. Soy Anamiro Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este lunes inicio de semana. Comenzamos. La mañana de este lunes 23, el fiscal general Raúl Melara llegó a la Asamblea Legislativa para presentar un pliego de reformas a la ley orgánica de la institución, el cual fue apoyado por las diferentes fracciones partidarias del Parlamento. El proyecto de ley orgánica de la Fiscalía General de la República es importante hacer ver que toda legislación necesita modernización y actualización. Y la ley de la Fiscalía General no es ajeno. Y es por eso que estamos presentando un nuevo proyecto de ley que permita garantizar, entre otras cosas, mejores competencias, mayor rendición de cuentas, procesos disciplinarios que sean totalmente independientes y otros aspectos que le puedan garantizar autonomía presupuestaria a la Fiscalía, así como la creación de un cuerpo de investigación propio de la entidad. La diputada de la fracción del FMLN, Cristina Cornejo, quien acompañó la propuesta de la Fiscalía, dijo que este nuevo cuerpo de investigación se denominará Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y aseguró que este será debido a la pérdida de confianza en la Policía Nacional Civil. El Fiscal General Raúl Melara dijo la mañana de este lunes 23 de noviembre que como Fiscalía han iniciado una investigación para determinar si el gobierno central contaba con los fondos suficientes para pagar el fondo para el desarrollo económico y social FODES a las 262 alcaldías del país. El día viernes recibimos un aviso por parte del presidente de la Corte de Cuentas en el cual se hacen algún tipo de observaciones precisamente a la asignación de fondos para el FODES. Nosotros estamos iniciando la investigación para ver a qué es lo que se convierte. Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo esta misma mañana de lunes que sí tienen los fondos, pero que se están priorizando gastos del actual gobierno. La ministra de Educación, Carla Jananía de Varela, dijo este 23 de noviembre que el Ministerio de Educación se está preparando para el inicio de las actividades escolares 2021, pero aclaró que los padres de familia no están obligados a enviar a sus hijos a las clases presenciales. Sin embargo, la titular valoró que el retorno a las aulas es lo más recomendable para la salud mental de los niños y dijo que son los padres de familia quienes tienen que verificar que el centro educativo cuente con las plataformas adecuadas para que sus hijos les den seguimiento a los estudios desde casa en caso de que no deseen incorporarlos. Reiteró que las instituciones educativas mantendrán las modalidades presencial, semipresencial y virtual para que los estudiantes accedan a los contenidos según más les convenga. Y Erick Salguero, presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, dijo que asumirá un proceso de renovación en el que se compromete a que las formas de hacer políticas vayan acorde a las necesidades populares. El presidente del COENA describió en 10 puntos la visión del partido entre las que se mencionó un posicionamiento de cero tolerancia a la corrupción. De la misma vez pidió perdón porque ex miembros del partido se sirvieron de sus cargos para traicionar a El Salvador. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones. Soy Ana Vila Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!